Sonsole Sonega ha comentado en pleno directo de Ya son las ocho un aspecto del último look que ha lucido su amiga la reina Leticia y ha empatizado con ella como nunca. Sonsole Sonega es una de las pocas presentadoras que puede presumir de amistad con la reina Leticia. Antes de que doña Leticia llegase a ser reina, ambas coincidieron trabajando como periodistas y se convirtieron en amigas. Una relación que dura hasta hoy porque tal y como contó Sonsoles en exclusiva en nuestra revista, nada ha cambiado en estos años. Esta amistad que mantienen queda patente con los comentarios que la presentadora hace durante la emisión de sus programas. Algo que ha vuelto a suceder durante el último acto al que ha acudido la reina Leticia, que ha coincidido con la emisión en directo de Ya son las ocho. La reina Leticia ha deslumbrado en la cena de gala celebrada en el Palacio Real con motivo de la visita del presidente de Italia. Más allá de su vestido negro de Giorgio Armani, si algo ha llamado la atención de su look ha sido la impresionante tiara que ha lucido. Sonsoles Sonega ha sido testigo en directo del momento en el que su amiga ha llegado a la cena, y le ha resultado inevitable comentar un aspecto relacionado con la espectacular tiara que ha llevado. En Ya son las ocho, una experta en protocolo ha explicado todo lo que hay que hacer para acoplar la tiara en la cabeza y ha hecho hincapié en lo mucho que pesa y lo difícil que es de llevar. Al escuchar todo esto, a la presentadora le ha resultado inevitable solidarizarse con su amiga y ha dicho que sufrimiento. De esta forma, Sonsoles Sonega ha empatizado con la reina Leticia y ha vuelto a mostrar su admiración por ella. Esta no ha sido la primera vez que la presentadora ha dado la cara por su amiga, pero Doña Leticia no es la única de la familia real de la que Sonsoles ha hablado en los platos. La presentadora también ha hecho referencia en alguna ocasión a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Se ha referido a las hijas de los reyes para decir lo orgullosa que está de ellas y poner en valor la formación que están recibiendo. Gestos que seguro que la reina Leticia agradece a su amiga.